El cambio de entrenador marca sin duda la evolución entre el águila que se ahogó en las semifinales de la pasada temporada y que ahora ha comenzado a trazar los objetivos de cara al campeonato clausura 2016 de la Liga Mayor. Este martes en la cancha del Polideportivo Don Bosco de la ciudad de San Miguel, los emplumados se introdujeron al sprint final previo a su entreno ante su equipo hermano, el Dragón. Al término de la primera etapa de la sesión, los emplumados practicaron el gran principio táctico que buscará exhibir a lo largo del campeonato en busca de ganar la mayor cantidad de puntos. Los apoyos, los desmarques, potencia aeróbica, atención y concentración fueron de los apartados que el Mr. Sánchez intenta imprimir en el juego de cada elemento. Informó para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana. ¡Gracias!